El mercado hipotecario de propiedades en el estado se ha disparado por las nubes. Gracias al incremento en los precios, se ha posicionado como el lugar más caro del país para obtener una vivienda, reportó la Sociedad Hipotecaria Federal. En el primer semestre del año, la mayoría de los estados del país registraron un incremento en costo del 8% en promedio. Quintana Roo en el mismo tiempo reportó un aumento de 12.9%. El segundo trimestre del año fue el que marcó la pauta para que el estado registrara una inflación tan grande. Esto se dio gracias a que en Playa del Carmen y Cancún tuvieron una alza en los precios hipotecarios de 13.2% y 12.8% respectivamente. La Sociedad Hipotecaria Federal detalló que en los primeros seis meses del 2022, el precio de una vivienda promedio de un segmento de población con poder adquisitivo medio a nivel nacional fue de $1.502.000. El 75% de las casas que se vendieron con estas características vía crédito hipotecario. Los traspasos de las viviendas se realizaron con la cantidad de menor a igual de $1.717.000. La explicación de la Sociedad Hipotecaria Federal respecto a los incrementos de la vivienda se da en un contexto en la que el PIB de México solo tuvo un crecimiento del 1.9%, una cifra demasiado baja en comparación con otros años. Con imágenes de Pepe Holguín, informó. Para Notivision, Víctor Salazar.